Bueno os cuento, estoy preparando la maleta porque me voy dos semanas a Groenlandia Os enseño un poco, estoy aquí con todo el petate y nada me llevo esta bolsa Y aquí me tiene que caber pues básicamente toda la ropa térmica del mundo mundial Más un traje térmico y unas botas especiales porque allí se esperan temperaturas de 30 grados bajo cero Así que nada salimos de aquí mañana y tardamos tres días en cruzar el Atlántico Vamos en barco y una vez allí no pisamos nunca te refirme, vamos a estar en el hielo En traciares y ceberes y estas cosas Y como es la temporada de cría de las focas vamos a aprovecharlo para hacer marcajes, tomar muestras, etc. Hacer algunos experimentos y vamos a trabajar con la foca pía y la foca capuchina Que son dos especies que están allí Y nada que estoy muy nerviosa y muy emocionada a ver si no me mareo, a ver si no me congelo y vuelvo sana No voy a tener internet ni conexión de ningún tipo durante ese periodo Así que nada cuando vuelva ya pues publicaré un montón de fotos y vídeos y esas cosas Entonces hazme suerte Bueno ahora que de momento estamos parados y no estoy mareada voy a haceros un repaso Este es nuestro camarote Es bastante simple pero la verdad que bueno pues nada tenemos un sofá Aquí hay las camas, ahí está Greg Pobrecito mío ya está un poquito Y armario y luego tenemos el baño por aquí Y nada bien para lo que es Aquí solamente vamos a usarlo para dormir si podemos porque la verdad me preocupa bastante Este se mueve mucho así que lo mismo nos caemos de la cama no lo sé ya os iré contando Son las 8 menos cuarto se supone que tenemos que estar desayunando Pues yo he hecho el intento de levantarme y no, imposible La verdad a ver podría ser peor pero se siente como estar dentro de una atracción constantemente Entonces mi cuerpo es acostumbrado porque esto lo empezamos a sentir por la noche Que es cuando dejamos los fiordos y entramos al mar abierto Mi cuerpo es acostumbrado estando tumbado Que en sí también es mucho más fácil porque la sangre se distribuye a todo el cuerpo igual Pero el momento que me levanto es imposible Así que nada están todos disfrutando de una maravillosa comida Y yo estoy aquí con mis frutos secos Y así voy a estar todos los días hasta que lleguemos al hielo Genial Bueno el sufrimiento es real No nos podemos levantar de la cama yo creo que son como ya Dos días así Y... ufff Llevo unas pulseritas para la presión pero no hacen nada Me tomo una pastilla Pero me deja muy grogui En plan Y te deja soñando despierto pero Esto es horrible O sea creo que no te esfuerzo esto no voy a pisar un parque de atracciones en mi vida No... como no nos podemos levantar no podemos ir a la cubierta donde está la comida Con lo cual no podemos comer Y si comemos lo vamos a echar todo Así que... genial Estamos en el puente de mando Se supone que hoy iba a mejorar Aquí vamos a tener sol Pero ahora os enseño Porque la verdad es que yo lo estoy pasando un poco mal No por el mareo ya Sino porque estoy un poco... preocupada Madre mía es que se mueve muchísimo Llevamos toda la noche sin poder dormir Porque estamos chocándonos con todos los... Ufff Adiós Música Música He clears and blind the eye When wet, pierce the dry And fill the space Between the lines Hold fast your face And your mind Afraid To run away Under Yet to stay The faintest glance Will steal away And never see The final day In the cross Música A Música Gracias por ver el video. 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 Así que, en fin, lo que quiero decir es que si os hace feliz algo, pues que luchéis por ello. Así que nada, espero que os haya gustado. Un besito.